Dani no sabía cómo, pero de alguna manera logró salir del rublo y comenzó a caminar de regreso a Colossus. Quizás fue instinto. Quizás fue un orgullo obstinado. Pero aún así, Dani tropezó y cojeó hacia su oponente. Colossus no tenía expresión mientras miraba a Dani. No reveló nada cuando el chico con un mono roto y destrozado se acercó cojeando a él. Cuando llegó frente al fantasma gigante, sangre verde salió de la boca de Dani. Por un breve momento, los ojos de Dani se encontraron con los de Colossus. En ese momento, Dani extrajo toda la energía que no funcionaba para mantenerlo con vida y dijo. Jódete, Colossus obtuvo una gran sonrisa. ¿Le hizo gracia? No importó. Lo único que importaba era que estaba levantando su puño gigante justo enfrente de la cara de Dani. Entonces, Colossus sacó su dedo índice y tocó la media. Eso fue todo lo que necesitó Dani para retroceder, derrotado y destrozado. A Dani le resulta difícil cargar tanto con Valérie como con Cujo. No eran pesados para el joven clon. Fue simplemente incómodo. Su peso corporal seguía cambiando y considerando cuanto más grande era Redun 3 en comparación con Dani, fue una experiencia bastante inusual. Sin embargo, logró cruzar la mitad de la ciudad. Fue un proceso lento, pero bueno, al final la tortuga gana la carrera, ¿verdad? Un, gimió cazadora roja, pero no abrió los ojos. ¿Qué pasó? Te noquearon, así que Dani me pidió que te sacara del campo de batalla. Dani siguió concentrada en volar. Dani, fantasma, coloso. Redun 3 se sacudió y hizo que Dani perdiera el control. Afortunadamente, Redun 3 pudo materializar su tabla flotante bajo sus pies y no cayó y murió. Espera. ¿Qué estás haciendo? Dani movió a Cujo, para que ella lo acunara. Redun 3 miró al fantasma, voy a volver a pelear. No puedo dejar que Phantom tenga toda la gloria, espera. ¿Quién eres y por qué tienes ese estúpido perro fantasma? No lo llames estúpido. Es mi cachorro y, boom. Crash. Fuertes ruidos provenientes del campo de batalla interrumpieron a Dani. No importa en este momento. La cazadora roja se volvió. Hay un fantasma ahí fuera que necesita que le den una patada en el trasero. No. Dani bloqueó al cazador. Dani dijo que él se encargaría. Si regresas ahora, podrías quedar atrapado en un lamento fantasmal. ¿Un fantasmal qué, ahora? Redun 3 levantó una ceja. No te preocupes por eso. Dani desvió el tema. Pero ahora mismo, Dani está haciendo todo lo posible y si yo no puedo estar ahí para ayudarlo, tú tampoco. Dani hizo un puchero. ¿Qué eres un niño? Cuestionó la cazadora roja. Bueno, claro. Tengo como 10 años. Dani puso los ojos en blanco. Esto es estúpido. Redun 3 miró a Dani. No puedes impedirme, Redun 3 se detuvo y comenzó a estremecerse. Poco después, Dani también empezó a temblar. Una ola de desesperación, ira y desesperanza la hizo congelarse. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. En sus brazos, Kujo empezó a gemir y a beber. Lentamente, Dani logró flotar hasta un lugar cercano. Tan pronto como sus pies tocaron el techo, se desplomó. No podía soportar estos sentimientos que la estaban asfixiando. Dani estaba tan fuera de sí que ni siquiera notó el gran destello de luz verde y la explosión de la mira de batalla. Luego, tan rápido como chocaron, los sentimientos se desvanecieron. Era casi como si nunca hubieran estado allí. Por un breve momento, Dani se preguntó si se los imaginaba. Sin embargo, una mirada de reojo a la cercana cazadora roja, que también se refugiaba en el techo, le dijo que realmente sucedió. Durante unos minutos, los dos intentaron recuperar la compostura. Poco a poco ambos empezaron a levantarse. ¿Qué fue eso? Dani se secó las lágrimas de los ojos. Un aura inquietante, el aura inquietante del fantasma, gruñó cazadora roja. Luego saltó a su tabla y comenzó a dirigirse hacia donde estaba Phantom. Dani miró a Kujo y le susurró. Volveré, muchacho. Luego se disparó tras Redum 3. Por favor, que estés bien, Dani. Dani oró. Reproducir. El testarudo de Tract, acostado boca arriba, Dani intentó mantenerse despierto. Casi cualquier otra persona se habría desmayado de dolor. Sin embargo, siguió luchando, porque si se desmayaba, volvería a ser humano. Si eso sucedía, Dani sabía que moriría. Y Dani se negó a morir así. Punto 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 Colosus había dicho algo, pero Dani no podía entenderlo. Su mente no podía concentrarse lo suficiente para discernir las palabras. De repente, Colosus giró sobre sus talones y comenzó a alejarse. Eso era bueno. No iba a acabar con Dani. Dani no lo sabía, pero no quería mirarle los dientes a un caballo regalado. De repente, algo llamó la atención de Dani. Era un pequeño dispositivo que Dani normalmente mantenía escondido en su traje. Era la vida de Tucker. A Dani se le debe haber caído en algún momento de la pelea. Obviamente, sucedió antes del último golpe de la onda expansiva, porque estaba completamente intacto. Gracias a Dios por los pequeños, grieta. El vda se hizo anicos cuando el enorme pie de Colosus lo pisó. El monstruo fantasma ni siquiera sintió el metal y el vidrio mientras seguía caminando. A la mente cansada de Dani le tomó un momento darse cuenta de lo que había sucedido. Bra, Tucker, rompió, rompió el bra de Tucker. De repente, una ola de emociones fluyó por todo Dani. Todo lo que Dani había reprimido y congelado durante los últimos meses volvió con venganza. Nueva energía fluyó a través de su cuerpo. Usando toda su fuerza de voluntad, Dani se puso boca abajo y trató de levantarse. Sin embargo, parecía inútil. ¿Cómo podría levantarse con un brazo y piernas como fideos? ¿Por qué lo intentaba de todos modos? De todos modos, no podía hacerle nada a Colosus. No tenía sentido. Era físicamente imposible. Dani miró una vez más la vida destrozada y apretó los dientes. Lo que tenía sentido no importaba. Lo que era imposible ya no importaba. Lo único que importaba era que el bra de Tucker ya estaba roto. Lo único que a Dani le quedaba de Tucker ya no estaba. El poder surgió a través de Dani cuando golpeó su mano derecha contra el suelo y se puso de rodillas. Luego, con una mirada furiosa a la espalda de Colosus, Dani dejó que todo estallara. Durante meses, Dani intentó usar su aura inquietante, pero nunca pudo sacarla a reducir por voluntad propia. Era un poder basado únicamente en la cantidad de poder y emoción que tenía un fantasma. Con Dani reprimiendo todas sus emociones, usar un aura inquietante era imposible, pero ahora no podía contenerse. El aura inquietante de Dani estalló como agua de una presa rota. Y en un instante, se extendió por media ciudad. Colosus se detuvo y se giró en estado de shock. Gotas de sudor, o lo que sea que tuviera un fantasma, le bajaron por la frente. Nunca había sentido un aura tan inquietante. Era poderoso y tenía un radio tan grande, y no se estaba desvaneciendo. Lentamente, una sonrisa emocionada se formó en el rostro de Colosus una vez más. Este era un retador. Dani se puso de pie y miró a Colosus. Podía sentir que sus entrañas ahora estaban unidas nuevamente. Ya no estaba en estado crítico y eso era suficiente. Aunque sería bueno poder utilizar su lado izquierdo. ¡Ja ja 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 ja! ¿Cómo lo haces? Te derroto y vuelves más fuerte que antes. ¡Fantástico! Colosus rugió mientras se secaba la frente. Él activó su propia aura inquietante para negarla de Dani, pero Dani no dijo nada. No tenía energía que desperdiciar hablando en este momento. No importa. Lo único que importa ahora es la pelea. Esta vez, me aseguraré de que te quedes abajo. Colosus atacó a Dani. Dani simplemente se quedó donde estaba. Cualquier estratega le diría que se apartara del camino, pero Dani ahora estaba más allá de la razón y el pensamiento. Ahora su poder le hacía moverse únicamente por instinto. Mientras Colosus corría hacia Dani, ondas de choque en miniatura absorbidas en su mano derecha. Estaba concentrando su poder en un gran golpe. De hecho, Dani pudo ver la energía clara y rariar de su mano. Colosus luego formó un corte con su mano y se la envió directamente a Phantom. Cuando la mano bajó, Dani saltó sobre ella. Para muchos, parecería suicida, pero Colosus simplemente sonrió ante el desafío. Justo cuando el corte estaba a punto de golpearlo, Dani se convirtió en una niebla verde. Por un solo momento, Dani se había vuelto prácticamente invencible a todos los golpes físicos. Ese también era todo el tiempo que necesitaba. El corte atravesó la niebla y se dirigió al suelo. La niebla se solidificó nuevamente dentro de Dani. Luego, el alfa vertió tanta energía como pudo en su brazo derecho y lanzó un puñetazo al rostro indefenso de Colosus. Justo cuando Dani estaba a punto de hacer contacto con Colosus, la onda de choque del titán se escuchó detrás de Dani. Usando la explosión como trampolín para darle más impulso, Dani golpeó a Colosus con todo lo que tenía. ¡Booom! El puño de Dani explotó con energía verde cuando golpeó al gigante fantasma. ¡Ah! Dani gritó cuando su golpe envió a Colosus volando por el aire, muy por encima de Amity Park. Urn gimió Phantom mientras golpeaba primero la dura cara del pavimento. Con todas las emociones y energía desaparecidas, se formaron anillos blancos alrededor de Dani y lo transformaron nuevamente en humano. Dani yacía en el suelo inmóvil. Su brazo derecho, quemado y humeante por el golpe final, todavía estaba frente a él, tal como cuando Dani golpeó a Colosus. Al menos ese fue el único lugar donde fue quemado. El resto de su cuerpo estaba cubierto de hematomas y llagas. Sin embargo, Dani no podía sentir el dolor. Había muchas posibilidades de que su cuerpo hubiera entrado en shock. Con suerte, alguien, preferiblemente alguien que ya conociera su secreto, vendría a ayudarlo pronto. Probablemente necesitaba atención médica. Al menos, Colosus fue derrotado. Ese golpe había combinado el golpe de Dani con la onda de choque de Colosus. No había manera de que alguien pudiera, jajajajajajajajajaja. Si Dani no estuviera completamente entumecido, tanto emocional como físicamente, se habría sentido lleno de pavor. Crac-crac. Suena como si algo estuviera siendo empujado hacia su lugar. Debe haber sido la mandíbula de Colosus. Eso sí que fue un verdadero puñetazo. Lo sentiré durante semanas. Colosus gritó de alegría. Dani no pudo hacer nada. No puedo ver nada, tengo los ojos cerrados. No, no, todo está borroso, estás vivo. Puedo ver tu respiración, fantasma Colosus se paró frente a Dani por su sonido. No sé si puedes oírme, pero necesitas escuchar. Hoy te has ganado mi respeto. Luchaste con todo lo que tenías y más. Esa es la forma de ser un campeón. Colosus sonaba muy feliz. Estarás enojado contigo mismo por perder. No seré estúpido y te diré que no lo seas. Solo un débil se contentará con una pérdida. Dani deseaba tener energía para hacer algo más que escuchar. Cuando despiertes, usa tu frustración y mejora. Aprende a controlar ese poder que acabas de mostrar y algún día me superarás. Puede que no estés de acuerdo con mis costumbres. Vivo para luchar y siempre buscaré oponentes, pero me he esforzado hasta mis límites. Y eso es lo que tendrás que hacer. He oído mucho de lo que pasó desde que tomé la siesta. Solo he aprendido un poco de este nuevo mundo, el hecho de que una presencia fantasmal ahora se llame aura inquietante es uno de ellos, pero he oído hablar de los nuevos campeones en tanto este planeta como la zona fantasma. Si deseas seguir el camino del héroe, esa es tu elección. Pero. Prepárate. Soy solo el primer retador con el que tendrás que luchar en tu camino. Por supuesto, no todos serán tan fuertes como yo. Pero la mayoría de ellos no tendrán mi sentido del honor y el orgullo. Te matarán a ti y a cualquiera que se interponga en su camino, así que prepárate, fantasma, oh. No te preocupes por mí. No volveré aquí por un tiempo. Necesito ver qué tiene para ofrecer este nuevo mundo. Quédate. A salvo, fantasma. No quisiera que mi nuevo rival muriera encima de mí. Luego se hizo el silencio. Coloso se había ido. Sin su oponente, Danny se permitió desmayarse con gracia. Rojo. Espera. Me escucharías. Danny le gritó al cazador de fantasmas. Actualmente se dirigían a lo que parecía la zona cero. La carretera quedó prácticamente destruida. Había cráteres por todas partes. Muchos lugares quedaron chamuscados. Incluso un camión con una gran hendidura estaba hacinado en el costado de un edificio. La pelea terminó. Cálmate, pequeña niña fantasma. Reduntres inspeccionó el área. Pequeño. ¿A quién llamas pequeño? Solo porque soy joven no significa que no tenga sentimientos, imbécil. A Danny no le gustaba que la llamaran pequeña. Podrías callarte. Si no te hubieras dado cuenta, esta era una situación muy grave. La gente podría resultar herida. Reduntres siguió buscando civiles heridos. De ninguna manera. Danny hizo despejar la calle mientras estaba sin consciente. Vi y escuché a un grupo de niños decir que les había ordenado que evacuaran a todos. Danny asintió con la cabeza. ¿Él hizo? Preguntó la cazadora roja. Nunca pareció tan responsable. Te sorprenderías. Danny caraspeó. Lo que sea. ¿Dónde está el fantasma? Reduntres estaba mirando directamente al cráter más grande de la calle. ¿Danny? Oh, no. Danny. Reduntres voló hacia el cráter y Danny la siguió. Ella no vio que, oh, Dios mío, ten piedad. Danny yacía boca abajo en el centro del cráter. Parecía como si lo hubiera atropellado un camión. Su ropa estaba rota y desgarrada, por lo que Danny pudo ver los diversos moletones y ronchas en su hermano. Sin embargo, lo peor fueron sus brazos. Su brazo izquierdo estaba roto y yacía en un ángulo extraño. Su brazo derecho estaba completamente quemado desde el hombro hasta la punta de los dedos. Básicamente, parecía como si hubiera pasado por un infierno. Oh, Danny. Valeriy se arrodilló junto a Danny y con cuidado le dio la vuelta. ¿Ese tipo está bien? Danny fingió no conocerlo. No. Parecía completamente angustiada mientras se sentaba y apoyaba la cabeza de él en su regazo. Necesitamos llamar a una ambulancia, espera. ¿Por qué está aquí? Fantón no le dejaría ayudar, incluso si tuviera equipo de caza de fantasmas. Y está muy herido. Parece que estaba en medio de la pelea. Pero Fantón, Danny Fantón, Danny Fentón, nunca aparece en el mismo lugar. Fantón comenzó a pelear y al final Fentón estaba en su lugar. Oh, oh. Oh mierda. Los engranajes están girando. Danny entró en pánico mentalmente. Y tú, Reduntres se volvió hacia ella. ¿Te pareces a Danny? ¿Tienes 10 años? ¿Conoces bien a Danny según tus palabras? ¿Dan Daniele Masters? Ahora parecía un cachorro perdido. Su visión de la realidad ahora estaba aplastada. Ya nada tenía sentido para el pobre cazador de fantasmas. A Danny solo se le ocurrió una cosa que hacer. Agitó las manos con movimientos circulares y dijo. ¿No viste nada? Sí, sí lo hice. Valeria dijo. Está bien, ni siquiera pensé que eso funcionaría. La historia es muy divertida en realidad. Solo te vas a reír y reír. Danny ella hizo una pausa esperando una reacción. Ella no recibió ninguno. Está bien, pero ten paciencia. Es una historia muy larga. Para responder algunas cosas sobre esta historia. 1. Danny tiene 14 años. Esto es antes de la primera temporada. Todo el asunto de 2010 debería revelarlo. Obviamente tuve que cambiar la línea de tiempo de Phantom para que esto funcionara. Por lo que esta lista ayudará a explicar la mayor parte de la línea de tiempo de mi historia. 19 de abril de 1995. Nació Danny. Un agradecimiento especial a Dragonblast66, quien señaló que la wiki de Danny Phantom se había actualizado para mostrar el cumpleaños de Danny. Juro que no estaba allí la última vez que actualicé esta historia con el capítulo 5. Pero también decía que fue en 1997, así que, abril de 1995 a julio de 2009. Danny crece e intenta vivir una vida normal, y fracasa. 25 de julio de 2009. Danny obtiene sus poderes. Agosto de 2009. Danny comienza la escuela secundaria. Suceden los episodios Carne misteriosa, vínculo parental, único en su clase, el ataque del asesino en la venta de garaje, división de imágenes, lo que quieres, reuniones amargas y prisioneros del amor. Septiembre de 2009. Episodios El guardián de mi hermano sombras de gris avivando las llamas maestro del año 13. Enemigos públicos. Lucky in love. Instintos maternos. Lecciones de vida y fantasma del millón de dólares sucede. Octubre de 2009. Este mes tiene la mayor cantidad de cambios. Memory Blank sucedió primero y, por lo tanto, Danny tuvo su logo para el resto de la historia. Los episodios Firting with Disaster y Micromanagement se trasladaron a este mes. Suceden los episodios Control Freaks, Doctors Disorders, Pirate Radio y Reign Storm. Nota. El episodio Frick Newt ocurrió a mediados de este mes. Oyowen ocurrió después de esto, por lo que la trama cambió un poco. Entonces sucede el último enemigo y comienza mi historia.